¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Alerta Empresarial. A días de las fiestas patrias y de cumplir un año de gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, Alerta Empresarial preparó este informe donde se evalúa el desempeño del presidente y de su gabinete de lujo. Veamos la nota. Quiero una revolución social para mi país. Anhelo que en cinco años el Perú sea un país moderno, más justo, más equitativo y más solidario. Todos los peruanos deberán tener acceso al agua potable de calidad y desagüe las 24 horas. Todos los niños peruanos tendrán acceso gratuito a educación inicial, primaria y secundaria de calidad. Y oportunidades para seguir carreras universitarias y técnicas, así como posgrados en instituciones educativas de prestigio. Trabajaremos intensamente en salud pública, porque sin salud no hay desarrollo posible. Nuestro plan de formalización del país abre las puertas a todos, sobre todo a las pequeñas empresas, que son la gran mayoría en el Perú, que tendremos mucho más construcción, ampliación y modernización de aeropuertos, puertos, carreteras nacionales, regionales y locales, trenes, trenes, el tren de cercanías alrededor de Lima. Es indispensable una sociedad comprometida en la lucha contra la corrupción para que la sociedad denuncie la corrupción. Las medidas que presentamos hoy ante el Congreso están agrupadas en cuatro ejes. Primero, oportunidades, inversión social, agua e infraestructura. Segundo, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. Tercero, empleo, formalización y reactivación de la economía. Y cuarto, acercamiento del Estado al ciudadano. Comenzaremos a reducir el tiempo de espera para la atención hospitalaria, ampliando los horarios de atención con reconocimiento al personal de salud. En menos de 100 días, ampliaremos el horario de atención en cinco centros de emergencia mujer. Estos centros atenderán las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La ya iniciada aplicación de un vacío programa de recompensas para la captura de criminales en todo el Perú. Que al menos el 60% de los trabajadores gocen de los beneficios de un trabajo formal. Simplificar el régimen tributario para las pequeñas empresas. Un Perú moderno es un país con un agro próspero, competitivo y sostenible. Que genere empleo permanente y contribuye a la seguridad alimentaria de los peruanos y a la reducción de la pobreza. Para lograr un Perú moderno, necesitamos que la minería y el aprovechamiento de los recursos naturales estén al servicio del desarrollo económico sostenible. Estoy convencido de que lo que nos une es más grande que lo que nos divide. A pocos días de que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, cumpla 365 días en Palacio, la percepción de la población en cuanto a su labor al frente del país es mayoritariamente negativa. El gobierno no supo manejar bien ese 50% de electores que lo llevó a la presidencia, con la esperanza de que el país cambiara y se rompería en el éxito económico, acabando con los problemas sociales. Lamentablemente, la agenda de las grandes reformas quedó en el papel y otras mostraron un tímido avance. El gasto público se contrajo de manera inexplicable hasta niveles no deseados, mientras a la vez lo propio sucedía con la inversión privada, sumiendo al país en una situación económica más que delicada. El anuncio de un gabinete de lujo vino acompañado de buenas críticas por un gran sector de reconocidos políticos. Veían en este equipo un grupo de grandes personajes y conocedores de la realidad peruana. Sus pergaminos en la gestión pública lo avalaban. Sin embargo, otros indicaron que la falta de manejo político podría generarle ciertos conflictos. No se equivocaron los últimos. La poca acción y habilidad política para tomar las riendas de los sectores más importantes se dejaron notar en muchos ministros, que no pudieron ejercer con eficacia y eficiencia el cargo encomendado, dejando notar los primeros errores en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Quizás la piedra que obstaculizó el camino al cambio fue el audio del asesor del presidente en temas de salud. El resultado fue perjudicial para el mandatario, pues se evidenciaba a través de estos un negociado del asesor Carlos Moreno en temas vinculados al Seguro Integral de Salud. Los autogoles se empezaban a notar en la casa de Pizarro y trascendía a la población que veía cómo se empezaban a esfumar de manera temprana sus ilusiones en el gobierno. El presidente vuelve a equivocarse al salir a declarar ante los medios de comunicación de manera reiterada. Sus enfrentamientos con el principal partido de oposición, Fuerza Popular, llamándolos obstrucionistas. Este torpe accionar de enfrentamiento a la principal fuerza opositora que controla el Congreso denotaba una carencia de manejo político por parte del gobernante, generando continuas crisis entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, azuzadas por una bancada oficialista que cada vez que podía incendiaba más la pradera política. Otro de los errores de este gobierno lo cometió el exministro Mariano González, que por amor renunció al Ministerio de Defensa, al utilizar su cargo para favorecer a la que hoy es su esposa. Los llamados a convertirse en un gabinete de ideas se redujo a una mínima expresión, al generar titulares y confrontaciones con sus adversarios políticos, dejando notarse una experiencia política en muchos sectores del gobierno. Un ministro que estaba en la mira de muchos congresistas y la población católica y evangélica por la ideología de género que se incluiría en la currícula educativa, era el exministro de Educación Jaime Saavedra, quien fue interpelado y censurado por el Parlamento por una compra ilegal de computadoras. Sumemos a esto el desatino del presidente, al querer brindarle la cuestión de confianza al ministro a portas de su censura, hecho que llevó a profundizar la crisis y acelerar el proceso de censura del ministro Saavedra. Un siguiente error político, y quizás el que más rechazo generó en la población y la oposición del Congreso, fue el tema del proyecto del aeropuerto de Chincheros en el Jusco. Congresistas de diferentes bancadas dieron a notar las deficiencias en la adenda que firmó el gobierno con el operador Kunturwasi, causando un grave perjuicio para el Estado que será cuantificado cuando culmine el proceso que ha anunciado el operador por una denuncia que planteará contra el Estado por dejarlo sin efecto. El tema Kunturwasi generó que el presidente y sus ministros salieran a defender la adenda al contrato chinchero, que a todas luces dejaba haber un proyecto lesivo para el interés público. Las grietas se dieron a notar de ambos lados. El gobierno pedía a la oposición dejarlos gobernar para afrontar el estancamiento económico en la que se encontraba el país, en tanto el Congreso cumplía un papel férreo fiscalizador. Esto llevó a que el vicepresidente y ministro de Transportes, Martín Vizcarra, se ha interpelado y casi censurado, renunciando a su cargo de ministro antes de una censura inminente. Cada error de este gobierno se vio reflejado en las encuestas. Comenzó con un alto índice de aprobación, pero durante los 12 meses de su gobierno, tuvo muchos altibajos y una aprobación que debe el presidente analizar muy bien para tratar de convencer a esa gran parte del país que le brindó su apoyo. Si algo hay que reconocer es la rápida acción que tuvo el gobierno al estar presente en las ciudades perjudicadas con el niño costero, así como la fuerza y ayuda de todos los peruanos y extranjeros en ayudar a los miles de damnificados peruanos. Van cuatro meses desde que el niño dejó considerables daños y aún hay pueblos que piden que la llamada reconstrucción se inicie de una vez. PPK ha demostrado que no supo manejar las riendas del país como se esperaba y que su gabinete deja muchísimo que desear. Parece un gobierno sin mando, sin manejo político, lleno de tecnócratas, desorientados ante los movimientos propios de la política. El presidente, para colmo de males, asusado por los sectores antifujimoristas dentro y fuera del gobierno, empezó a manosear el caso del indulto de Alberto Fujimori, innumerables veces, causando una reacción fuerte en la bancada de fuerza popular y demostrando una vez más la mayor debilidad de este gobierno, su inexperiencia política. Hoy la confianza de la población con las instituciones es baja y siente que están con un gobierno desolador. PPK es el cuarto presidente elegido en democracia, junto a un grupo de expertos y reconocidos tecnócratas para afianzar su hoja de ruta. Él encarnaría el papel de profesor y sus ministros el de los alumnos destacados. La confianza en este gobierno era altísima y en base a ello soñaron con iniciar una gran gestión diferente a los últimos gobiernos, con crecimiento económico y desarrollo social. Ni el profesor, conocedor y experimentado en el sector económico, ni los alumnos expertos tecnócratas en el sector público-privado, supieron manejar la crisis que veníamos arrastrando desde el gobierno anterior y los daños ocasionados por la corrupción en el país. Si el gobierno no da un golpe de timón y de una vez por todas dispone que sus ministros comiencen a ejercer de manera eficiente sus funciones, dejando de lado sus antipatías e intereses políticos y no políticos de naturaleza personal, esto no dará para mucho. Ya no funciona el culpar a la oposición de todos sus males. Entonces, hay que encarar el futuro con confianza y con proyección país, con apoyo técnico y político. La opción de PPK, en su segundo año de mandato, es gobernar y dejar de buscar enfrentamientos con la oposición. Ahora que se han tendido puentes de entendimiento entre el gobierno y la lideresa de Fuerza Popular, es imperativo que se logre alcanzar los objetivos de destrabar los proyectos de inversión, impulsar la inversión pública y fomentar la privada, que es lo que generará confianza y no regresará por las cenas del desarrollo al 2021. Del gobierno depende cambiar este mal comienzo. La ciudadanía se lo merece. Una raya más al tigre. Otro error político ocurrió el miércoles en la noche, al despedir a los procuradores que venían investigando el caso Lava Jato-Odebrecht. Bien, esperemos que les haya gustado el informe. Nos volveremos a reencontrar en la próxima semana con más informes de interés político, social y económico. Nos vemos. Este espacio llega gracias a Z y Z Perú Consumido. Tu empresa merece decisiones informadas.